Hola, ¿qué tal? Vamos con este vídeo acerca de fracciones complejas. Vamos a aprender a diferenciar una fracción compleja y a saber cómo podemos centrarle matemáticamente hablando para poder resolverla. Nos piden simplificar esta fracción. Nos damos cuenta que el numerador y el denominador no es tan simple, ya que esta línea divisora, que la voy a marcar en azul, me divide a la parte del numerador de la parte del denominador. Por lo tanto, estas dos fracciones no son tan evidentes, no son como las anteriores, donde acá tengo una expresión simple y acá también la tengo. Tengo otras fracciones, acá tengo una resta y acá tengo una suma. Por lo tanto, para poder resolverlas necesito precisamente empezar por eso, por la resta y la suma. Vamos a ver qué nos da. Sabemos que la resta, siguiendo el mínimo, es multiplicando estos dos, que sería ax, y luego multiplicamos cruzado, a por a, a cuadrada, y luego menos, x por x sería x cuadrada. De esta manera nos queda. Ahí está. El objetivo es tener arriba un numerador y un denominador. Ya está. Vamos con esta fracción. Lo mismo sucede. Multiplicamos aquí y me queda x, luego cruzado, me queda x por 1 sería x, más, y luego 1 por a sería a. Ahí está. Ahora, lo que sigue es, ya que tengo un numerador y un denominador, un numerador y un denominador, no tengo ya la suma ni la resta, ahora aplicar la regla comúnmente dicha del sándwich, es decir, multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Y aquí hay que aprender lo siguiente. Los que son extremos siempre se escriben arriba. Estos son los extremos. Ahora, nunca hay que multiplicar. Siempre acostúmbrense a dejar indicado. x por esta cantidad, simplemente lo dejo indicado, no tengo por qué multiplicar cada uno de ellos. Luego, el de abajo sería ax, que son los intermedios, siempre se escriben en la parte de abajo. Ahí está. Ahora tengo una división de fracciones. ¿Cómo hacemos la división? Pues en caso de que se pueda factorizar, lo hacemos. Lo voy a seguir aquí abajo. Este término se puede factorizar, es una diferencia de cuadrados. Es a más x que multiplica a a menos x sobre ax que multiplica a x más a. ¿Cuáles son iguales aquí? Pues me doy cuenta que a más x es lo mismo que x más a, simplemente colocados en posición distinta. Como son positivos, no hay problema. Entonces, cancelo este con este. x que multiplica arriba, x que divide abajo, también la cancelaría. Para que me quede a menos x sobre, lo único sobreviviente de abajo es la a. Y ya está. Tengo resuelta la fracción compleja. ¿Cómo identificamos una fracción compleja? Cuando el numerador y el denominador tienen, antes de ser expresados simplemente, tienen operaciones. Vean que el método como tal es empezar haciendo sumas y restas de fracciones. Después, ya que tengo un numerador y un denominador, hago lo que me sigue, que en este caso es una división. Y luego, ya que tengo la división, simplificamos.